Un, dos, tres y... Tengo un bastante sentimiento este homenaje para los bunkers ¿De parte de quién? De los mayos, de la cumbia ¿Cómo dice? Minutos antes de que desdieras Igual que ayer y antes de ayer Sigo mirando al pecho una y otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no tengas nada que decir No intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder Y para toda la radio de Chile Llegaron nuevamente Los mayos Algunos ya no saben qué es amar Se portan bien cuando las tratan mal Se miran al espejo todo el tiempo para ver Las marcas que quedaron presas en su piel Lo intento todo para ser mejor de lo que fui Me lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder No hay nada nuevo bajo el sol Cantala con sentimiento macho a ver ripinché ¡No! ¡Vamos! Si fuera más de frente y un poco más saliente No bastaría con dejarlo todo así Rebobinar las horas no es lo que más me importa Yo solo cuento con que es pesar Lo intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta llegar No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor que pueda recoger No tengo nada que esconder Y que suene bonito, Víctor Morero Las calles ¡Cóbrete recortivo! ¡Gracias!